Señor Dennis, ¿qué estamos festejando en esta noche? Nosotros estamos festejando ahora el primer aniversario de Dubliner de Santa Cruz. Nosotros venimos de La Paz, allá hemos empezado siete años antes, y un año antes hemos venido a Santa Cruz, y en el primer año un éxito total aquí. ¿Cuáles son las innovaciones que va a tener Dubliner después de su primer año? Vamos a tratar para atraer más artistas internacionales aquí, vamos a hacer muchas fiestas temáticas. Nosotros ofrecemos una escala en bebidas, tenemos unos 30 diferentes cervezas creo, tenemos unos 20 diferentes whiskeys, tenemos comida, comida americana, comida europea, y también comida un poco de Bolivia. ¿La especialidad de la casa? ¿Lo que más sale? En este momento de pica macho de nosotros sale un montón. ¿La invitación a la gente para que pueda venir aquí a Dubliner? Yo quiero decir a todos, cuando ustedes quieren festejar su cumpleaños, quieren compartir con sus amigos, quieren bailar, quieren cantar, quieren jugar, bailar, ven aquí a Dubliner, porque cada noche hay fiesta aquí, y cada noche tenemos cosas especiales para ustedes.